¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que la gente entendió las propuestas, que es necesario cambiar la forma en que se maneja, se trabaja, se hacen todas las cosas en Argentina, ya digo, un modelo en donde cada uno pueda crecer individualmente y de forma colectiva también, y las empresas también, y bueno, que el Estado tenga que brindar un servicio, creo que es una respuesta muy natural a lo que todos queremos. ¿Qué expectativa para el 22 de octubre? ¿Considera que Milet podrá conservar los votos obtenidos en las PASO? Mira, francamente no lo sé, ha habido bastantes episodios feos en la votación, así que a lo mejor hasta se pudiera crecer en cantidad de votos, pero francamente, nosotros vamos a tratar de seguir diciendo lo mismo que decimos hasta ahora, Si la verdad es decirle a la gente que estaba convencida, es probable que continúe convencida, ¿no? Y a la gente que dudaba, perdón, a la gente que dudaba, me puede decir, ah, bueno, sí, me está haciendo una cosa. Diana, buenas noches, Felipe Osman te saluda. Te quería consultar por un tema que ha estado muy en la agenda de hoy, Milet finalmente tuvo una reunión vía Zoom con representantes del Fondo Monetario Internacional, quisiéramos que nos cuentes de lo que sepas, de qué trató esa reunión y fundamentalmente si hubo alguna opinión de los representantes del Fondo respecto del plan de dolarización de Javier. No, francamente no tengo ningún tipo de información. De hecho, he visto en algún diario que había otro sentido, pero siquiera sé si es eso o no, verídico lo que hay de decir. No, no lo sé. Diana, y con respecto a su futuro, ¿no? Sabemos que es candidata a diputada nacional, no obstante, entiendo que en caso de avanzar en las elecciones generales y ya al frente del gobierno, su función sería cancillería. ¿Cuál es su mirada con respecto a la Argentina hoy, que no estaría tan inserta en este contexto internacional? Y también pensar en estas opiniones recientes de Milet con respecto a la relación de la Argentina con China, el Mercosur y demás. Mirá, yo estoy liderando los equipos que estarían trabajando en temas de relaciones interiores bajo la convicción absoluta que ha sido un error este de tratar de vivir con lo nuestro, que Argentina tiene que insertarse en el mundo, que la mejor forma de crecer es que, digamos, que Argentina pueda salir de los problemas que tiene, es exportando, dejar de focalizarse solamente en un pedacito de problemas, no en todo, aprovechar el talento de nuestra gente, así que todo eso debería ser, creo yo, muy positivo. Con respecto a Mercosur, Mercosur y China o lo que sea, Argentina necesita muchísimos más tratados internacionales. No son fáciles, no son rápidos, pero es impensable, porque muchos otros países están trabajando de esa manera. Y sobre todo Argentina tiene que entender, los argentinos tenemos que entender que si los demás son más eficientes, que si los demás funcionan mejor, no es que nosotros seamos tontos, sino que tenemos que aprovechar las formas de trabajar. Bueno, estamos recibiendo con un poquito de dificultad el contacto vía Zoom con la economista, candidata a diputada nacional del Espacio de la Libertad Avanza, Diana Monino. Y nos vamos a intentar restablecer este contacto. Mientras tanto, los saludamos a Oscar Carreño. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, qué momento particular que están viviendo. ¿Qué expectativas con respecto al 22 de octubre piensan que podrá crecer la candidata Patricia Bullrich? Bueno, creo que la sociedad ha querido mostrarnos el camino de todos los políticos, de todos los partidos. Particularmente nosotros creíamos que resuelta la interna, aún así vamos a salir como fuerza primeros. Y es bastante impactante, o nos tiene que dejar bien claro nosotros, de que la palabra cambio, la idea de cambio, lo que veníamos vendiendo en nuestro partido, en nuestra alianza desde hace bastantes años, está capitalizándolo mucho más, o lo está referenciando mucho más la gente en Javier Milay. Y ese es el desafío que nosotros tenemos que volver a enamorar a nuestro electorado y demostrarle que el cambio no es solamente las ilusiones que se puedan intentar vender, sino además tener un equipo que pueda hacerlo y que tenga la experiencia y la fuerza necesaria para hacerlo. Oscar, hacemos una pausa, volvemos con Diana un ratito. Son cuestiones del vivo. Gracias por este contacto, Diana. Seguís ahí, ¿eh? Vamos a intentar tomarte con mejor calidad. ¿Sabes lo que pensaba mientras lo íbamos presentando a Oscar? Algo que dijiste en una entrevista, ¿no? Que tiene que ver con esta semana económicamente muy complicada para todos los argentinos. ¿Qué opinas sobre esta devaluación? Que de acuerdo a lo que expresaste en otro medio, colega, una devaluación sin consulta previa y que le habría servido económicamente a algún sector. Francamente se me entrecortó bastante. Decías en una entrevista que dije algo, por favor, repetímelo resumidísimo, perdón. Sí, esta semana tan complicada, ¿no? El salto del dólar, la devaluación del peso, y una expresión que percibí de usted en otro medio, hablando de que esta devaluación le ha servido a algún sector particularmente. ¿Se han hecho negocios en el medio? Bueno, no me refería a esta en particular. Todas las devaluaciones que hemos tenido en Argentina han sido de la misma naturaleza. El manejo de los dólares, de las importaciones, no es transparente. No es transparente. Pero esta devaluación tiene una característica bastante particular. Perdón si me pongo un poquito técnica, pero el dólar venía subiendo lentamente el dólar oficial, un sistema que se llama el RORINP, que venía subiendo los 8, 10, hasta 12% por mes. De pronto pega un salto, pero te dicen, no, y se va a quedar quieto hasta octubre. Entonces me decís, bueno, pero pará, 12% a lo largo de un mes es más que hacer durante un mes y medio, dos meses, este salto. Tuviste un shock en precios, pero vamos a sufrir un montón, porque está subiendo la nafta, van a tener que subir un montón de cosas. Y te queda la gran duda, cuando termine este anuncio, o sea, el día siguiente, cuando termine octubre, ¿qué haces? ¿Qué va a pasar? ¿Va a volver a subir? Entonces yo creo que hacer un anuncio de esta naturaleza, admitiendo fechas, cuando tenemos una cosa que se llama mercado de futuros, modificar tasas, cuando tenemos una cosa que se llama forward, y la verdad que tenemos un puntito feo. Diana, la libertad avanza, es una fuerza política joven, ha tenido muy buen resultado en las elecciones del último domingo, tiene muchas chances de acceder al poder, más de las que esperaban constatar la mayoría de los encuestadores. Pero, sea cual sea la situación, si gana Javier Milei, van a tener una franca minoría en las cámaras legislativas. ¿Cómo se podría construir esa gobernabilidad? ¿Se imagina, por ejemplo, un acuerdo parlamentario con Juntos por el Cambio a través de la intermediación de Mauricio Macri? Nosotros aspiramos a que las leyes se disputan individualmente y que los diputados asumen su responsabilidad, como debería ser. Si además hay dentro de la conducción del partido, hay más clara dirección para un lado, para otro, pues serán más coordinados con esos esfuerzos. Pero se supone que cada diputado debe tener sus propias opiniones y participación. Si están organizados, más fácil será. Le hago otra pregunta, Diana, que es de sumo interés para el interior del país. Javier Milei viene hablando de que va a hacer un ajuste fiscal fuerte, viene haciendo con total flanqueza y viene planteándolo, e incluso un ajuste fiscal más importante del que le pide el FMI a la dicha. ¿Cómo repercutiría en las provincias ese ajuste fiscal y también la liberación de un tipo de cambio, teniendo en cuenta que en muchas provincias, como por ejemplo Córdoba, hay mucha deuda dolerizada? A ver, son dos preguntas diferentes. Desde el punto de vista de la nación, que tiene un déficit importante, la nación da que tiene que hacer el ajuste. Las provincias tienen sus propios recursos. Así que las provincias harán lo que cada una le parezca. Un mínimo de federalismo tenemos que empezar a tener. Por favor. ¿Se limitarían los ATN, por ejemplo? Ah, que digo, los ATN es cuando, acá tenemos cuando el presidente dice, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. Esa parte, la verdad que deberíamos también empezar a estudiarla, ¿no? Hasta ahora se ha usado como un método de extorsión política. Un ATN es cuando una empresa necesita una ayuda, no. De la misma manera como una provincia necesita una ayuda, sí. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. Y me hiciste otra pregunta con respecto a... La recuerdo, la liberación del tipo de cambio podría afectar a muchas provincias. El tipo de cambio. Mirá, el tipo de cambio hoy en Argentina es un verdadero problema porque no tenemos un tipo de cambio. ¿Tenés cuánto? 15, 30, 30, no sé. Es un verdadero lío. Eso tiene que verificarse lo más pronto posible. Para poder avanzar en esa dirección, tenemos un problema mayúscula, extraordinariamente importante, que la verdad que no sale mucho a la cruz, pero que existe, que son las deudas que el propio Bando Central tiene. Es lo que llamamos la ENELIC. Bueno, hasta que no se vaya desinfrando eso, se vaya reduciendo eso, es bastante difícil porque hay muchísimos pesos en la calle que van a ir a comprar lechugas, tomate o dólares. Como no hay más lechugas, porque no hay más producción, como no hay más zapatillas, como no hay más entradas al cine, y bueno, se va a entorar. La mala gente se asusta y prefieren reaccionarse ahí. Entonces, lo que nosotros necesitamos es reducir ese problema que tiene la ENELIC. Hay distintos mecanismos para hacerlo, lo más rápido que se pueda, y no me pregunto rápido a qué hora del 11 de diciembre, pero lo que queremos hacer es reorganizar un problema que se ha gestado durante este gobierno de una forma monumental. Sería desde Juntos por el Cambio, pero no era de ninguna manera la envergadura que tiene ahora. Es un tema que hay que disminuir. Bien, por otro lado, Diana, le hago una consulta. En caso de que Javier Milei avance al Ejecutivo Nacional, ¿cómo imagina usted que será la relación del Gobierno Nacional con los gobernadores y además la relación con los distintos sindicatos, en términos generales? Como todos, aspiraremos a que sea buena, ¿no? Por parte de todos. ¿Por qué habrías de querer que la revolución no sea buena? Bueno, Diana, le agradecemos muchísimo su participación en el programa. Ha sido muy amable. Gracias por este contacto. Bueno, ahí estaba entonces Diana Mondino, economista, candidata a diputada nacional por el espacio de Javier Milei. La libertad avanza y además sería, en caso de que Javier Milei avance en las próximas elecciones, sea el 22 o en el balotaje a la presidencia, sería la canciller, la encargada de las relaciones internacionales.